Siempre sigo creciendo en los caminos del Señor. Si ayer fue difícil, hoy será mejor con ti. Nuestra misión, vamos a suponer que nosotros somos junta directiva de una misión. Y estamos buscando misioneros y tenemos una entrevista con Jonás para ver si él califica. Ahora, queremos buenos misioneros, entonces vamos ahí con la entrevista de Jonás para ver si califica. Y después tal vez le enviamos por acá, el Bajo Ayaga, a predicar en los pueblos. Pero antes, quiero solo dar una idea de lo que está pasando en el libro de Jonás. Después vamos a leer capítulo 4. Bueno, básicamente Dios le llama a Jonás y Jonás huye de la voluntad del Señor para hacer suya, para hacer su propia voluntad. Y es una buena pregunta que debemos hacer a nosotros mismos. ¿Estás huyendo de la voluntad del Señor para hacer la tuya? Yo creo que muchos hermanos estamos haciendo eso. Dios nos ha llamado a hacer algo y estamos huyendo de la voluntad del Señor para hacer nuestra. Capítulo 1, Dios le llama y dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive, proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero vemos que Jonás va en el rumbo opuesto. Él va huyendo del Señor, ya sube al bote, hay unos marineros ahí y después Dios manda una tormenta. Ellos piensan que van a morir y por fin averiguan que es culpa de Jonás. Él está huyendo del Señor. Entonces ellos dicen, ¿qué debemos hacer contigo? Jonás dice, tienes que lanzarme al mar. Es interesante que todo ese tiempo Jonás no demostraba mucho temor. Él varias veces dice, matenme prácticamente, lánzenme al mar. Pensando, prácticamente dando la idea. Él quiere suicidarse en lugar de predicar a los ninivitas. Los odiaba los ninivitas. ¿Por qué? Los ninivitas estaban, bueno, los asirios. Asiria era el país. Nínive era el capital de ese país. Los asirios estaban conquistando todos los países y trataban muy, muy mal a sus cautivos. A veces cuando vencieron o conquistaron un país, llevaron los cautivos por el desierto hasta Nínive. A veces con grandes anzuelos, metieron estos anzuelos por un ojo y saliendo por el otro ojo. Era un anzuelo grande que ustedes van pescando zúngaro, uno de estos anzuelos grandes, por un ojo y saliendo por el otro. Y después con cadenas conectados a ese anzuelo, jalando a los cautivos. También en camino, para alumbrar el camino, llevaron palos grandes y ahí hicieron como anticuchos de algunas de las personas. Metiendo el palo, el potito, atravesando todo el cuerpo, haciéndole como anticucho. Después poniendo, mojándole en combustible y prendiéndole como si fuera una antorcha. Y varios de esos, sembrando los postes en todo el camino para volver cruzando el desierto hasta Nínive. Entonces, puedes imaginar, esos ninivitas eran malos, malos, malos hasta los huesos. Jonás los odiaba. Él no quería predicarles porque él sabía, tal vez podrían arrepentirse. Y él no quería que se arrepintieran. Él quería que fueran directamente al infierno. Entonces, estaba huyendo de la voluntad de Dios para ser suya, para ser su propia voluntad. En capítulo 2 vemos que el pez viene. El pez le traga. Y dentro del vientre del pez, Jonás ora. Y está orando. Parece que hay un cambio de actitud en Jonás. Solamente en capítulo 2. Pero en capítulo 3 vemos que, de nuevo, Dios le llama. Una vez el pez lo había vomitado en tierra seca, Dios le llama. Otra vez, es como si el libro hubiera comenzado de nuevo. Dios dice la misma cosa que dijo en capítulo 1, 1 y 2. Vemos en 3, 1 y 2, casi igualito. Dios dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive. Y sabemos que él llegó y comenzó a predicar. Dentro de 40 días, Dios destruirá Nínive. Dentro de 40 días, Dios destruirá Nínive. Un mensaje de cortas palabras. Anoche no pudimos predicar muy largo y era medio corto. Pero este mensaje de Jonás fue más corto. Solamente ocho palabras es su mensaje en el idioma hebreo. Siete palabras aquí en inglés es su mensaje. Corto, pero dice que todo, toda la ciudad, todos los ninivitas se arrepintieron. Todos se convirtieron. Ahí llegamos hasta el final de capítulo 3. Ahora quiero leer 4. Vamos a leer acá y después invitarle a Jonás que venga a nuestra reunión y vamos a darle una entrevista. Capítulo 4, versículo 1. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Yo sé que la mayoría tienen la reina Valera. La reina Valera es excelente. Nueva versión internacional es una buena versión también con un español más sencillo para mí, para los gringos. A ver, pero dice capítulo 4, versículo 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé. A oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso un gusano que le hiriera la planta y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental, abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo, ¿Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? Y Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda. Y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y la historia termina ahí. Parece que debe haber otro capítulo. ¿Dónde está capítulo 5? Y medio raro que termina ahí, no hay respuesta de Jonás. No sabemos si cambió la actitud de Jonás, nada. A ver, entonces nosotros vamos a escribir capítulo 5. Capítulo 5 va a ser nuestra entrevista con Jonás. Le invitamos a Jonás acá. Entonces ya, Jonás viene. Somos nosotros, junta directiva de la misión. Vamos a hacerle algunas preguntas. A ver, Jonás, estamos buscando misioneros por el Bajo Ayaga para trabajar acá en los pueblos. Y es importante que tengamos misioneros buenos, de sana doctrina, hombres de oración, hombres que conocen la palabra, hombres que saben predicar. Entonces, tenemos algunas preguntas para ti. En primer lugar, te preguntamos, ¿Dios te ha llamado a la obra? Es importante, si quieres estar en la obra, Dios tiene que haberte llamado. ¿Eres llamado? Oh, sí, dice Jonás, sí, yo soy llamado. Él me llamó dos veces. Sí, escuché su voz. Él me dijo, incluso me dijo, en el principio, una carta que yo tengo por ahí, lo he escrito, pero dice, anda, ve a la gran ciudad de Niniveh, proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Esa es la palabra del Señor que fue dirigida a mí. Entonces, claro, yo soy llamado. Incluso me llamó otra vez, una segunda vez. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Niniveh y proclamele el mensaje que voy a dar. Eso es capítulo 3. Dos veces fue llamado. Entonces, wow, Jonás, es un hombre llamado de Dios. Él es llamado a la obra. Muy bien, eso es importante. Entonces, a ver, Jonás, ¿cómo está tu doctrina? ¿Cómo eres evangélico? ¿Eres de sana doctrina? ¿Te pegas a la palabra de Dios? Oh, sí, 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 sí. Mira, yo soy un hebreo que temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Yo creo que Dios creó todo. Yo soy israelita, le temo al Señor. También, bueno, yo creo que la salvación viene del Señor. Yo he dicho eso una vez cuando estaba ahí en una situación medio difícil orando. Pero la salvación viene del Señor. Eso yo creo firmemente. No es por obras ni por el hombre. La salvación viene por el Señor. También yo predico arrepentimiento. Yo no voy diluyendo el mensaje. No, 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 no. Yo una vez prediqué un mensaje a toda una ciudad predicando. Dentro de cuarenta días, Ninive será destruido. Ahí predicando acerca de la ira de Dios. Muchos hoy en día quieren tapar la ira de Dios, no hablar de eso. Pero yo no, no, no. Yo predico la ira de Dios. Pero también al otro lado, yo predico el amor de Dios. A ver, yo una vez dije, tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Sí, eso es mi teología. Yo predico la ira de Dios y predico el amor de Dios. Los dos, un equilibrio. También creo la salvación viene del Señor. Yo soy hebreo. Yo temo a Jehová. ¿Quién hizo la tierra y el mar y todo el universo? Wow, como junta directiva estamos impresionados. Buena doctrina tiene. Sana doctrina. Y también claramente Dios le ha llamado hasta dos veces en voz alta. A ver, otra pregunta entonces para Jonás. ¿Jonás, oras? Queremos hombres de oración. ¿Sabes orar? Oh, sí, sí, yo oro. Yo he orado en lugares muy extraños. Tengo una historia para ti. Y cuando yo oro, Dios contesta. Una vez me encontré en el vientre de un pez. ¿Qué? Sí, en un pez. Me puse a orar ahí y Dios contestó mi oración salvándome. Yo hubiera muerto, pero Dios hizo que me vomitara en tierra seca. Cuando yo oro, Dios contesta. Wow, Jonás, hombre de oración. Dios contesta también cuando ora. Estamos buscando hombres así para la misión. A ver, a ver, una pregunta más para Jonás. ¿Predicas? ¿Sabes predicar? ¿Has llevado algún curso de homilética? ¿Y cuando predicas hay resultados? Sí. Yo predico, si puedo decirlo delante de todos. Yo predico, bien. Yo soy capo. Una vez yo prediqué un mensaje de solamente ocho palabras. Y 120 mil personas se convirtieron. Una ciudad entera. Estamos impresionados como junta directiva. Ese hombre sabe predicar. Y cuando predica, hay resultados. Esa es la clase de hombre que queremos para la misión. Bueno, entonces le decimos a Jonás y a gracias, gracias por reunirte con nosotros. Ahora, por favor, queremos que salgas un rato. Vamos a conversar dentro del grupo acá y también hablar con unos testigos más. Pero, entonces, ya, Jonás sale. Nosotros estamos hablando, wow, este hombre, él es llamado de Dios. Dios le ha llamado claramente. Él sabe orar. Sabe predicar. Claramente no tiene temor tampoco. Esa historia que hemos escuchado que había una tormenta y él dijo, lánzame al mar. No tenía temor de morir. Este hombre, entonces, sana doctrina. Hemos escuchado su doctrina. Es claramente doctrina evangélica. Sana doctrina. Bueno, yo creo que ya le elegimos de una vez. Pero antes hay que llamar a unos testigos. Personas tal vez que le han conocido a Jonás. Entonces, llamamos primero a los marineros. Los marineros. Ellos estaban en el bote con Jonás. Les llamamos a algunos de ellos. Les preguntamos, marineros, ¿ustedes han conocido a Jonás? Y ellos, sí, sí, le hemos conocido. A ver, cuéntenos, ¿qué sabes de Jonás? Los marineros, bueno, escuchamos. Este Jonás llegó a nuestro bote. Y habíamos escuchado que él era un predicador. Y estábamos medio interesados en conocerle. Tal vez al comienzo queríamos burlarnos de él un poco. Pero queríamos saber algo de su mensaje, de lo que predica y todo. Pero, ¿sabes qué? Él entró en el barco, ni nos saludó. Él fue directo ahí abajo, buscó ahí un saco de arroz para acostarse y se durmió. Seco, todo el tiempo, roncando. Y teníamos la esperanza de que iba, tal vez, a hablarnos un poco de Dios. Decían que era un gran predicador en Israel. Pero no nos habló nada. Prácticamente nos ignoró. Después, en camino, se agitó una tormenta tan grande. El bote iba a deshacerse. Entonces, ahí le despertamos por fin. Él no estaba sorprendido, sin temor de la tormenta. Pero le despertamos. Averiguamos qué era la culpa de él. ¿Sabes qué? Él mismo nos dijo, estaba huyendo del mismo Dios. Dios que hizo el mar. Y estábamos nosotros en medio del mar. Y su Dios había hecho una tormenta. Iba a deshacerse todo el barco. Entonces, nosotros estábamos reclamándole. Jonás, ¿cómo podrías haber hecho eso? Bueno, al final, teníamos que echarle ahí al agua. Y cuando le echamos al agua, tranquilo. Toda la tormenta se terminó. ¿Sabes qué? Este hombre nos trajo muchos problemas. Casi morimos todos por él. Él mismo dijo que él sirve y teme a Jehová, el Dios de la tierra y el mar. Y él mismo dijo que estaba huyendo del Señor. ¡Qué tonto! Ese hombre medio Coca-Cola. Medio loco. Él creyendo que pudiera huir de Dios. Nosotros, ya paganos, somos medio religiosos a nuestra manera. Y al final sabemos nosotros que estamos inventando religiones. Pero él sigue el Dios verdadero. ¿Y cree que puede huirse del Señor? ¿A quién se cree? Podría habernos costado la vida. No, no, este Jonás no recomiendo. No lo recomiendo para la misión. Bueno, marineros, ya necesitamos hablar con más personas. Vamos a ver. Están rascando la cabeza. ¡Qué raro este hombre! ¿Será verdad lo que dicen los marineros? A ver, hay que entonces llamar. Bueno, en capítulo 2 leemos acerca del pez. Entonces, llamamos al gran pez para hablar acá en nuestra entrevista. A ver, hagan espacio, por favor, viene el gran pez. Un poco de espacio. Aquí está el pez, entonces. A ver, señor pez. ¿Has conocido a Jonás? Sí. Bueno, no sé cómo es la voz de un gran pez. Sí, he conocido a Jonás. No sé cómo está su voz. Pero, a ver, pez. ¿Qué dices? Acerca de Jonás. ¿Le has conocido? ¿Y cómo es? Y el pez dice, mira, este hombre, sí, le conozco. Un hombre duro. No tan sabroso tampoco. Yo le tragué. Bueno, estaba en mi vientre, ahí, tres días. ¿Sabes qué? Cuando Dios nos manda a nosotros, las criaturas, los animales, peces, gusano, el sol, viento abrasador. Cuando Dios nos manda a nosotros, toda la creación, nosotros obedecemos. Sabemos. No nos queda otra cosa. Tenemos que obedecer. Él es Dios. Jehová. Él nos ha creado. Le obedecemos. Pero este hombre, Jonás, cuando Dios le envía, desobedeció. Hasta cuando le echaron el agua, Dios me mandó a mí a tragarle. Entonces, caballero, yo obedezco. Entonces, ya tenía que tragarle y todo. Pero él, tres días en mi vientre, hasta que por fin comenzó a orar y arrepentirse. Este hombre, bien duro y no tan sabroso. Este hombre, no, no lo recomiendo para la misión. No, yo no confío en él. Bueno, entonces, gracias, pez. Ahora necesitamos llamar otro. Vamos a llamar entonces los ninivitas. Los ninivitas. Ellos lo vemos en capítulo tres. Ellos se convirtieron. Entonces, ninivitas, ya llamamos a muchos de ellos. Ellos, que vengan acá a ver, señores ninivitas, muy estimados. Hemos escuchado que hay un gran cambio en tu pueblo. Sí, sí, wow, un gran cambio. Ya no somos como éramos antes. A ver, wow, increíble. ¿Qué pasó? Este Jonás, ¿le conoces? Sí, wow. Hoy conocemos a Jonás, él. Teníamos una experiencia única con él. Este hombre entró en nuestro pueblo y olía feo. Nos dicen que él había sido tragado por un gran pez y después él fue vomitado a tierra seca. También toda su ropa era deshecho. Su piel era como quemado. Interesante. Él había pasado como tres días en el vientre de ese pez. ¿Puedes imaginar todos los, cómo se llama eso? Lo que va digiriendo. Los ácidos, los ácidos en el estómago de ese pez seguramente le dejó a Jonás sin cabello, su piel quemada, quemado. Una vez yo estaba en San José y ahí habían matado una boa de ocho metros de largo. Había tragado un venado. Lo abrimos y el venado estaba adentro, pero bien deshecho, feo. Los ácidos dentro del vientre, ahí del pez seguramente le quemaron un poco. Jonás salió. Entonces los ninivitas nos dicen, este Jonás, una apariencia feo. Olía terrible. Pero cuando nos predicó, nos predicó tanto poder. El mensaje llegó al corazón, a la conciencia. Solamente ocho palabras predicó. Dentro de cuarenta días, ninivet será destruido. Y nosotros todos nos arrepentimos. Entonces, pero este hombre, medio raro. No le entendemos. Todos nos arrepentimos. Y teníamos la esperanza de que después, él iba tal vez a formar iglesias en diferentes barrios. Él iba a ir disipulando algunos líderes, tal vez, para encargar en la iglesia. Teníamos la esperanza de que él iba a repartir, tal vez, información de disipulado. Tal vez formar un instituto bíblico para entrenar a los que queríamos también predicar. Qué raro este hombre. Nada de eso. Predicó unos días ahí nada más y después salió. Sin saludarnos, salió. Y nos dicen que él está ahí en una loma, mirando la ciudad. Y dicen que tiene la esperanza que Dios va a mandar fuego para destruir nuestra ciudad todavía. Aunque Dios dijo que ya, ya no, porque hemos arrepentido. Él quiere que nosotros vayamos al infierno. Este hombre no lo entendemos. ¿Qué clase de pastor será? Guau, qué interesante. Los ninivitas. Ahí, los marineros. El pez. Los ninivitas. Nadie habla bien de él en su experiencia con Jonás. A ver, uno más. Capítulo 4, vemos el señor gusano. Ahí hay un gusano. Por favor, señor gusano, ven acá, ven acá. Queremos una entrevista contigo. A ver, ¿qué dices, gusano? ¿Le has conocido a Jonás? Sí. Yo, yo le he conocido a Jonás. O sea, es que yo, yo soy el único que le vi a Jonás feliz y contento. Toda la historia, Jonás está amargo. Nunca le vemos feliz, pero yo le vi feliz. Era un ratito no más. Dios hizo crecer una planta dándole sombra a Jonás. Yo lo vi. Y él, por primera vez, estaba ahí echado, con su coco, ahí tomando, junto en la sombra, un poco de aire acondicionado. Y yo le vi a Jonás feliz. Y vi en sus ojos algo de esperanza, de que Dios iba a mandar fuego para destruir Nínive. Y en ese momento estaba feliz. Pero, ¿sabes qué? Después Dios me mandó a mí comer toda esa planta. Morir, ya matar esa planta. Entonces, cuando se levantó el siguiente día, Jonás vio que la planta estaba muerto y me vio a mí. Estaba bien enojado. Intentó aplastarme, pero yo me escapé. Bueno, no está en la historia, pero sí, yo me escapé. Yo les digo. Este hombre, después, bien amargo con el Señor. Incluso él oró al Señor diciendo, yo la escuché. Él dijo al Señor, quítame la vida. Ya quiero morir. ¿Qué clase de pastor será? Ese hombre, Dios mandó un viento abrazador, bien caloroso. El sol le hiriera en la cabeza y él estaba bien amargo con el Señor. No, yo no, no recomiendo a este hombre como para tu misión. No debe ser un misionero. No debe ser un pastor. No debe ser un predicador. Bueno, entonces estamos ahí pensando, ¿cómo puede ser? Pero hemos hablado con Jonás. Vimos que era llamado de Dios. Dios le llamó. También hemos visto, tenía sana doctrina. Sí, hemos leído sana doctrina. También este hombre, hombre de oración, oraba. Este hombre también sabía predicar. Cuando predicaba, había resultados. Ahora, ya terminamos ahí con la entrevista con Jonás. Y tenemos que decidir que después de hablar con todos sus amigos, los que le conocían, no puede estar en la misión. Ya tenemos varios testigos que testifican. Esa no es la clase de hombre que queremos, aunque parece. Mira, estudiantes, ustedes que han estudiado, esta semana estudiando y van a seguir estudiando. Tú puedes sacar 20 en todos sus exámenes, conocer la teología bien, haber estudiado bien, ser muy educado. Puedes predicar bien, orar tal vez bien. Pero al final de cuentas, si no amas a la gente, no vale tu ministerio. Jonás no amaba a la gente. Y no valía su ministerio. Vemos algo interesante en el libro de Jonás. Dios es más interesado en el obrero que en la obra. Yo creo eso. Dios es, claro, está interesado en la obra, pero está más interesado en el obrero que la obra. ¿Cómo está la obra? Estudiantes que vienen de diferentes pueblos, ¿cómo está la obra en tu pueblo? Hermanos acá de Wimba, ¿cómo está la obra? Debemos estar preocupados por la obra. Jonás, él era capo. Tenía todo perfectamente en cuanto a su teología. Pero al final, no amaba a la gente. A Dios le interesa el obrero. Mira, dos veces Jonás experimentó algo muy parecido al infierno. ¿Por qué? Una vez, en capítulo 2, le vemos dentro del vientre de pez. Era un lugar oscuro. Mojado, seguramente. Pero oscuro. Solitario. En las profundidades del mar. Él estaba sufriendo. Los ácidos, ahí en el estómago del pez, quemando su cuerpo. Todo su cabello. Ahí, él estaba sufriendo. Después salió como resucitado. Y Jesús mismo dijo, eso era como un cuadro de su resurrección. Después, le vemos ahí mirando a Ninive. Después de que Ninive se había arrepentido. Y él estaba con la esperanza. Tal vez Dios va a destruir todo. Pero Dios quitó su sombra. Mandó ese viento caloroso. El sol le hería en la cabeza. Le hería en la cabeza. Otra vez. Algo muy parecido. Parecido al infierno. Todo el calor. Dice hasta que él quería morir. Él dijo, quiero morirme. Mátame de una vez, Señor. Él experimentó dos veces algo muy parecido al infierno. Pero, ¿por qué? Yo creo que Dios quería darle una lección. Y enseñarle. Esos incrédulos están en camino al infierno. Quiero que tú saboreas un poco del infierno. Cuán malo iba a ser. O va a ser. Hasta peor va a ser. Pero yo quiero que tú experimentes un poco de lo que el incrédulo va a experimentar. Después de morir. Para que tal vez te des cuenta. Y te despiertes. Y sales ahí predicando. Pero esta vez con amor. Hermanos. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está la obra en nuestro pueblo? O en Tarapoto, en nuestra iglesia. Hay mucho por hacer. Necesitamos en nuestra iglesia más amor. Yo tengo que liderar en eso. Demostrando amor a los hermanos. Visitándolos. Invertiendo en su vida. Haciendo lo que puedo para pastorearlos. Hermanos. No seas un Jonás. No seas como Jonás. Y debemos también darnos cuenta. El Señor está más interesado en el obrero que en la obra. Oh hermanos. Es tiempo. Es tiempo para poner manos a la obra. Que no seamos como Jonás. Quiero terminar con este ejemplo. Una vez cuando yo vivía en Puerto Madonado. En el sur de este país. En la selva. Pero el sur. Estaba ahí. Un hombre. Usías. Un hermano. De un pueblo. Que él vivía con los Ezejas. Un pueblo de nativos. Él vino y me contó lo que le había pasado en su pueblo. Había nacido un bebé. De una señorita. Una joven. No más. Pero nació el niño. Y el niño se enfermó con gripe. Era algo simple. Pero la mamá le dejó en el hamaca. Entonces mi amigo Usías le dijo. Mira yo tengo medicina para el bebé. Pero la mamá dijo. No déjalo ahí nomás. Va a sanarse. Y va a costar dinero. Medicina y todo. No déjalo. Entonces ya el siguiente día. Usías le ve peor. Y dice. Señorita. Hay que llevar tu bebé a la clínica en Puerto Madonado. En la ciudad. Y la señorita dice. No. Pero eso es un viaje largo. Va a ser difícil. Va a costar dinero. No. Le dejamos ahí. Entonces. La señorita lo dejó ahí. Sin prestar la atención. Un día pasó. Un día más pasó. Entonces. Ahí el hombre. Usías le vio el bebé grave. Entonces dice. Mira. Hay que llevarle a la clínica. Al hospital. Ahí en Puerto Madonado. No. Es un viaje de cuatro horas. Va a costar. Yo no tengo combustible. Para poner. Mi amigo entonces. Susías. Él dijo. Yo pongo el combustible. Vamos en mi peque peque. Ahí vamos ahí. Entonces él. Le llevó a la fuerza. Aunque ella no quería. Entonces ahí. Tres horas en peque peque. Dando la última curva ahí. Para llegar al puerto. Él tenía que rellenar con gasolina. Entonces paró el peque peque. Se acercó a la señorita. Y dijo. Señorita. ¿Cómo está el bebé? Casi estamos ahí. Vamos a salvarle la vida. La clínica está ahí. La señorita dijo. Sin emoción. Sin lágrimas. Nada de amor en su cara. Le dijo a Usías. Le dijo. Oh. El bebé. Murió hace dos horas. Le eché al río. ¿Qué? ¿Murió? ¿Le echaste al río? ¿Dónde está? Estaba buscando ahí el bebé. Las frazadas y todo. No estaba ahí. Lo echó al río. ¿Cómo puede existir una madre? Tan. Tan terca. Sin amor. Este hombre era indignado al escucharlo. Yo también cuando escuché la historia. ¿Cómo? Esa mujer. Tal vez debe estar encarcelada. Tú también tal vez en este momento estás indignada. Indignado. Escuchándolo. Y debes estar indignado. Pero ¿sabes qué? Lo que hizo esa señorita. Es la misma cosa que nosotros estamos haciendo como hermanos muchas veces. El mundo está en camino al infierno. El mundo está enfermo. Una enfermedad mortal. El pecado. Tú y yo tenemos la habilidad y el mensaje para salvarlos. ¿Pero qué estamos haciendo? Decimos no. Es incómodo ir. Va a costar dinero. Ni nos reunimos en la iglesia. Es incómodo caminar unos cuadros a la iglesia a reunirme. ¿Qué estamos haciendo? Hermanos del instituto. Hemos estudiado toda esta semana. Yo quiero que ustedes salgan a ser misioneros a los diferentes pueblos. Animando a los pueblos. Predicando. No seas como esa señorita. Es incómodo. Va a costar. Sí. Va a costar dinero. Va a costar tiempo. Va a costar fuerzas. Va a costar dinero. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos aquí poco tiempo en comparación a la eternidad. Hay que invertir en las cosas más importantes. El reino del cielo. Buscando salvar almas. Buscando animar a los hermanos en los pueblos. No seas un jonás. No seas un jonás. Oremos. Padre santo. Te pedimos. Que pongas en nuestro corazón. Un gran deseo. De servirte. Sin mirar atrás. Señor. Vemos a Jonás como un tonto. ¿Por qué? Tan duro. Sin amor. Oh, Señor. Ayúdanos. No sea así. Ayúdanos a aprender la lección. De no huir. De tu voluntad. Para hacerla nuestra. Ayúdanos más bien someternos a tu voluntad. Y ir. Predicando tu evangelio. Aunque sea incómoda. Ayúdanos, Señor. Poner nuestras vidas en tus manos. Poner nuestro dinero. Nuestra habilidad. Nuestros dones. Todo lo que tenemos en tus manos. Pidiendo que nos uses. No queremos desperdiciar. Nuestra vida. Y nuestro tiempo. Oh, Señor. Yo te pido por cada hermano que está aquí. Que tú pongas en su corazón. Un gran deseo. De ser útil. En la obra. Señor. Pido por esta iglesia. En Wimbayo. Que puedan tomar más en serio tu obra. Pido, Señor. Por los hermanos del instituto. Y los diferentes pueblos. De donde han venido. Que pongas un fuego en su corazón. Para servirte. Ayúdanos en Tarapoto, Señor. Ser hermanos de amor. Ser hermanos. Dispuestos de. De predicar. En nuestro barrio. En los diferentes pueblos. Para exaltar el nombre de Cristo. Nos queda poco tiempo, Señor. No queremos huir de tu voluntad. Para hacerla nuestra. Sabemos. Que tú eres más interesado. En el obrero. Que la obra. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Pidiendo que seas glorificado. Y también pidiendo. Que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo. Vivir vidas. Victoriosas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Confiaré en ti.